No le importó, porque su novia hoy ya la engañaba, como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Me Raké baby, I'll give you everything Talk to me, I need to hit, you need me like I need to Fall for me, I wanna know You feel how I feel, for you love Before you baby I was numb, сторon that pain by pourin up Spittin fast on the run, never wanna get caught up Now you're the one that I'm callin', swore that I'll never forget Don't think I'm just talking, I think I'm like a wallet Dime, yo estoy pa' complacerte Ay, ben, dime, si quieres tenerme Ay, ben, dime, yo estoy pa' complacerte Dime si tú quieres salir a tomar champán Bailar de enboa a la arilla del mar Viendo las estrellas cuando nos alumbra Cuando nos empezamos a calentar En una isla paradisiaca Tú bien loco y tú bien bellaca Yo sé que algo malo va a pasar Pero sé que te va a gustar Y dime si quieres tenerme Ay, ben, dime, yo estoy pa' Yo sé que te va a gustar Yo sé que te va a gustar Hello, I figured I'd do a little voiceover I don't know a lot of people in San Antonio And I don't have that many customers here So I do have a regular job I really appreciate it Yo sé que te va a gustar 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 Yo sé que te va a gustar